Profesor, siendo un referente reciente de la selección mexicana, si le merece una opinión en nombramiento el día de ayer de Javier Aguirre como técnico del TRI y acompañado de un referente también en su época como jugador como Rafael Márquez, y si realmente cree que existe un proyecto que se pueda cumplir hasta 2030 al frente de una selección con tantas exigencias, con tanta presión, porque los resultados lleguen pronto. Gracias. Bueno, primero, o el único comentario que tengo para hacer es los mejores deseos para el Vasco, para Rafa, para que puedan llevar adelante su trabajo y para que lo hagan de la mejor manera. Así que lo más importante es eso, ¿no? Desearles éxito en su trabajo, son gente de mucha experiencia, Javier lleva muchos años dirigiendo, ya es creo que su tercera participación en selección, y Rafa por ahí lleva un poco menos dirigiendo, pero tiene una gran experiencia como futbolista, sin lugar a duda ha sido uno de los mejores exponentes del fútbol mexicano en Europa, así que, bueno, desearles lo mejor y, bueno, probablemente el hecho de poder terminar el objetivo y cumplir el objetivo y que esto de que tenga un inicio en el 2026 y se prolongue hasta el 2030, no solamente dependerá de ellos y de los jugadores, sino también dependerá mucho de ustedes. Gracias.